Hey, que pasa gente, aquí Nightward y hoy nos voy a traer un let's play, lo siento, ya tendréis otro mañana creo, otro de dos días, también depende del ocupado que esté Y os quiero decir, voy a añadir un juego más, uno y después otro, así, pero lo que quiero es añadir un juego más para tener más diversidad Porque Darksiders 2 sí me está dando diversión y suficientemente trabajo, como decir, mira, esto me interesa subir, pero me gustaría poder subir algo más, algo que diga yo Pues mira, hoy no me apetece Darksiders 2, pues voy a subir esto, así que os pienso en unos cuantos y vosotros me decís en los comentarios cuál os gusta más Así que por favor, dejádmelo en los comentarios, por favor El primero, Castlevania Lord of Shadows En este juego vamos a encarnar a Gabriel, o Gabriel, como dicen en el juego Y somos un templario mandado por la orden En este juego tendremos que conseguir encontrar que hay detrás de las sombras, por así decirlo, es decir ¿Qué es lo que ha hecho que el mundo caiga en decadencia? Está muy bien, es un juego que no es súper largo, pero es larguillo y además tiene una historia que a mí me encanta Bueno, el siguiente juego es Devil May Cry 3 En vez de enseñar a la protagonista, protagonista, que es Dante, está su hermano Virgil Pero en este juego encarnaríamos a Dante, o la edición especial que va a ser la que yo subo, así que no podemos manejar a Virgilio Bueno, en este juego encarnamos al hijo de Esparda, que es el demonio mayor, es decir, el más poderoso, o uno de los más poderosos Y este juego, aparte de ser también un hack en slash con sus puzzlecillos, también me gustan los juegos así También tiene una historia profunda y un toque cómico bastante sutil y a veces burdo, que también tiene su encanto Este juego no va ya por mapas, sino por misión, es decir, imaginaos, misión 1, la presentación como todo, un poco del tutorial y demás En este hay varios tipos de armas, hay combos, hay posiciones de combate Como Gunslinger, que eres, bueno, sigues usando todos tus armas, pero pistolero y está mejorado Son muchas cosas y le dan mucha vida al juego Esto es un modo de mala forma de conseguir las armas, ya que no es por combo, sino por historia Y cada uno tiene su faceta y su utilidad Bueno, vamos a por el siguiente El siguiente es Bioshock Infinite, amo los Bioshock, me encantan, de verdad, está todo muy bien Este Bioshock no es el mejor de su saga, pero tiene un arte muy bueno, es decir, me encanta Y en este juego, Enka anuncia Booker de Witt Directamente es un hombre que estuvo en la guerra El séptimo de caballería creo que incluso Y después de esto, le pasó como a muchos soldados ¿Qué hizo? ¿O qué podía hacer? Así que cayó la bebida en el juego y en mal comportamiento básicamente Y ahora le envían a una misión en la que tienen que ir a por una chica A un faro y de golpe empieza toda nuestra historia Este juego está muy bien, ya que hay distintas armas Los que hayan jugado a Bioshock Hay plasmidos, es decir, tenemos poderes que están guay También los puede ir combinando Y demás, está muy muy interesante Siguiente Este es el Unreal Tournament 3 Este juego está muy bien, ya que la historia se puede jugar online con más gente Si este juego lo subiese a mi canal Lo intentaría subir con mis amigos Zelu y Jesus Christ Ya que son buenos amigos míos y nos encantan los Unreal Este juego, directamente lo que estoy viendo es un shooter Pero está muy bien hecho, todos los mapas son increíbles Está todo muy currado Está totalmente en español Y en este solo tenemos que salvar a la humanidad Pero hay misiones en plan de Salva tal sitio, en tanto tiempo Y te la tienes que ir jugando O en este es solo matar Pero muy difícil De verdad, está muy muy bien A ver, siguiente El siguiente es el Dead Island Rift Este juego os lo voy a explicar fácilmente Estamos Empieza todo Que estamos en una fiesta Y Empiezan a llegar Zombies Si, zombies Y se reúnen nuestros protagonistas Este de la cresta es Logan Y hay otros más Como Zambi Que es un rapero de verdad Bueno, se posaron en él Bueno, le cogieron a él Este juego tiene canciones suyas y todo Zambi Que es un tanque muy bueno Logan Que es este Lanzacuchillos Xian Que es muy buena Con katanas Es decir, con armas cortantes Purna Que es una especialista en armas a distancia Y el último Que nunca me acordaré Como se llama Pero también está rotísimo en este juego Y en este juego lo que tenemos que hacer es Ir haciendo misiones por un mapa Que es gigantesco Que es el mapa de Hanoi Creo que era En el que vamos a ir encontrando Que nos han traicionado por algunas partes Todo en un engaño Está todo muy bien hecho Además este me encanta Porque se puede jugar con más gente Bueno, sigamos Bueno, Bully School Ship Edition En este juego Tenemos que encarnar a Jimmy Hopkins Un matón Nos meten en la Academia Bullworth Creo que se llamaba Y en este tenemos que ir completando misiones Además de las clases y secundarias Las clases, imaginaos En ciencias te empiezan a enseñar como a hacer pica pica Bombas fétidas Petardo y cosas así Está muy bien Después está Taller Que se volcaba más adelante Está todo muy bien hecho En el que Todo paso que des en las clases Te va a dar Una pequeña ventaja Y toda secundaria Te va a dar Un poco más de ayuda Para el siguiente peldaño Para poder ir mejor Está todo muy bien Además tiene secundaria No, secundaria Tiene minijuegos Que están muy bien Que también te ayudan Cuando los completas al cien por cien Y también ¿Cómo decirlo? Tiene también humor No es todo el humor Pero es algo que más ¿Cómo decirlo? Un poco más recio Pero también tiene su gracia Bueno A ver el siguiente El siguiente es Devil May Cry 4 En este juego Encarnamos a Nero Que también es un demonio Pero no es Principal de espalda Sino creo que era Como un hijo Un sobrino de Dante Que es el Protagonista de Devil May Cry 1, 2 y 3 Y aquí os voy a decir Devil May Cry 4 No está mal A mi me gusta Y Os iba a decir Subir Uno de estos Dos O tres Ya iremos viendo Y comentado Ahí está Los Devil May Cry No son multijugadores No son para multijugadores Pero están muy bien Y en este También vamos a conocer a Nero Pero Aquí también hay más armas También una buena historia Bueno Gráficos Que a mí me encantó Y también Es humor Que bueno Es un humor Que tanto De modo tan característico De Devil May Cry Bueno A ver Siguiente DMC Este es el último Que ha salido También es un Devil May Cry Y en este Somos Dante Pero más joven No es una historia No es una historia directa Pero sí Es indirecta Por así decirlo Este encaramos a Dante Cuando es más joven Es decir Cuando es un adolescente En el que vamos a ir descubriendo Toda su historia Desde que era pequeño No de una manera Muy burda Sino Poco a poco Con sus retazos Y pasando pruebas Este juego Sigue teniendo Su humor Pero es Es muy vasto No es tan gracioso Pero También tiene su toque Y Aquí termina 8 minutos Siento por haberlo quitado Este tiempo Ya sabéis Si os ha gustado Bueno Que más os haya gustado Déjamelo en los comentarios Y Nos vemos en el próximo gameplay Hasta ahora Y Gracias por tu tiempo Adiós